Cuando estaba chiquita mi mamá me traía de deporte en deporte y hubo un coach que vio potencial en mí, me invitó a entrenar y ahí me quedé y después le agarré amor a ese deporte y aquí me quedé. Estuve en gimnasia, entrené tochito también, taekwondo y ya después boli y así, me quedé en atletismo, fue el que más me gustó. Me he complicado porque a veces no nos alcanza el tiempo, tenemos horarios muy diferentes, tenemos que estar todo el día en la facu, pero considero que en ratitos libres hacer tareas y lo que a mí me motiva es las ganas que tengo de salir adelante, de terminar la carrera, de entrenar algo, es más, esa es la motivación. Yo vengo de Sonora, tengo cinco años aproximadamente haciendo atletismo y tengo uno representando a la uni. Portar los colores de la universidad, la verdad se siente muy bonito el equipo que tenemos, los coaches que tenemos, todo el apoyo que nos da la universidad y pues ir a la universidad y correr y que digan, ay, eres de tigres, ay, sí, soy de tigres. Pues para empezar, si entras desde chiquita, o sea, te da mucha disciplina, de que no puedes faltar y luego de que la disciplina pues te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Entonces considero que en la disciplina, en la responsabilidad y en las adversidades de que te ayuda a ser resiliente porque obviamente no siempre se gana. Entonces pues tienes que aprender a ser buen ganador y buen perdedor y a portarte bien, nada más. Yo les hago una atenta invitación a que se metan en algún deporte, no necesariamente para ganar, sino de que la satisfacción que te da estar en algo que te gusta, los equipos, los pequeños logros de poco a poquito que te van subiendo tu autoestima como persona y que entrenes algún deporte que te guste, nada más. Gracias. 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 Gracias.